¿Quieres que te cuentes como es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan retentidos No pueden con lo suyo y están perdiendo a lo mío Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo tan bien como lo mueves Siempre me dice papi no te desesperes